China tiene el derecho soberano a establecer zonas de defensa aérea en otra región aparte del mar de China Oriental, según la diplomática china Makeqing. El gobierno chino puede decidir dónde y cuándo establecer nuevas zonas de identificación aérea, dijo Makeqing, la embajadora china en Filipinas, añadiendo que no se sabe si China va a ejercer este derecho. No hay que preocuparse sobre la zona de defensa área que estableció China en el mar de China Oriental, dijo la diplomática, esto no obstaculizará los vuelos en la región, solo hace falta notificar a las autoridades chinas. Este pasado noviembre China anunció el establecimiento de una zona aérea sobre las islas Senkaku, de Aoyú para China, que Pekín reclama aunque estén administradas por Tokio. El hecho llevó a confrontaciones entre los países y provocó muchas críticas y acusaciones. El lunes Corea del Sur anunció que también va a expandir su zona de defensa aéreas y consultar a nadie.